Hoy voy a tener Intensos instantes Y podré ver Más de lo normal Locura del uno Pone los cielos de puta Lejos de perder El tiempo se suma Y convierte en los pies De uno en dos Posibles caminos Uno es mi destino Intensos instantes Intensos instantes Más de lo normal Hoy voy a tener Intensos instantes Si podré ver Más de lo normal Locura de luna Me pone los pelos de puta Intensos instantes Intensos instantes Intensos instantes Tres de ciencias Tres de ciencias Gracias por ver el video.